¿Qué marcas españolas conocéis? Zara. Inditex. Sí, todo Inditex. Zara. Pronovias. Pronovias, sí. Para la boda. ¿Más? Imoduti. Imoduti, claro. Desigual. Desigual, sí. Es famoso desigual. Es camper español también. Camper es español. Camper es zapatos, ¿no? Cómodo. Sí, sí. Sí, es español. Me gusta... ¿Sí? Uter. Ah, ¿te gusta camper? Lara dice que te gusta Uterque, ¿no? Uterque. 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 Uterque, sí. Uterque, ¿conocéis bisutería? Bisutería 1D50, ¿no? No, no conozco. A mí me gusta mucho esta marca de bisutería, también es española, de Madrid, entonces, conocéis muchas marcas españolas, ¿no? ¿Quién decía Pronovias? Pronovias. Vestidos para novias, claro, para novias, para la boda, ¿no? Pronovias. Son vestidos muy bonitos, muy bonitos, ¿no? Bien, seguimos entonces. Sí, estamos... Hola. Hola. Estamos aquí en plan relajado, sin vídeo. Por eso solo podemos participar hablando. Mira, chicas, en España hay algunos productos muy típicos, por ejemplo, sí, joyas y bisutería de plata, plata de cerebro. Todo lo que es bisutería, complementos, joyas de plata, es muy típico de España y muy bonito. Luego, los bolsos de piel, también zapatos, por ejemplo, estos son típicos, son sandalias de menorca, menorquinas de menorca o, por ejemplo, las alpargatas, ¿no? Lo que en francés se llama espadrilla, en español, alpargatas, también son típicas. Luego está la perfumería, esta marca se llama la toja y produce, por ejemplo, agua de colonia, etc. Entonces, en España hay algunos productos muy típicos, muy tradicionales, de piel, de plata, perfumes, ¿no? Lo que nos gusta, ¿no? ¿Conocéis la palabra rebajas? Sí. Sí, sí, sí. En las rebajas tenemos varias palabras. Esta es la palabra rebajas. ¿Qué es la palabra rebajas? Bajar, precio. Nízice, no, botaní, y rebajas, ¿no? Bajar es, sí. También está la palabra remate final. ¿Qué significa? No, no sé. Final no respodajo. Final, ¿no? Remate, es cuando ubывают... Ultimate, ultimate offer. Final, ¿está la liquidación? Тогда полностью продают, ¿no? That's it, sí. Super oferta, en inglés, offer, ¿no? Oferta, sí. ¿Qué es lo que 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 es. ¿Qué palabras son nuevas para ti, Lara? No hay. Remate. ¿Y para ti, Elena? Para mí también. Remate final. ¿Hay más palabras? Perfecto. Las rebajas en España, hay dos periodos de tiempo de rebajas. Las típicas son de verano, de 1 de julio a 31 de agosto, y de invierno, de 7 de enero a 6 de marzo. Entonces, el 7 de enero empiezan las rebajas y durante dos meses hay rebajas. ¿Puedes explicar por qué el corte inglés? ¿Por qué es el corte inglés? No conozco la historia, pero el corte inglés es... английский... английский двor. Двор королевский, да. То есть, как, ну... El corte inglés, так решили назвать. Este... 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 este grande almacén, este... es un montón de historia. Yo una vez посмотрé un film en el año 2007, y la heroína entró en el corte inglés y покупó un chayón. Entonces tiene mucha historia del corte inglés, ¿os gusta el corte inglés en España? No me gustan los grandes almacenes. ¿A no te gustan? A mí tampoco. Los grandes almacenes son un poco caóticos, ¿no? Hay caos, porque en el corte inglés todas las marcas están, y a mí me gusta ir, ajá, una marca, bien, otra marca diferente, bien, pero en el corte inglés están todas las marcas, es caótico. Aquí me está el sol, así. Bien. Entonces, seguimos. También para ir de compras en Barcelona, en Madrid o en Málaga, por ejemplo, también hay pueblos de shopping o outlet. outlet village, ¿no? outlet village, ¿no? outlet village, ¿no? outlet village. outlet village, ¿no? outlet village, ¿no? outlet village, ¿no? No hoy... Es un pueblo, ¿no? Hay que ir en autobús o en coche. Elena, ¿a ti te gustan estos pueblos? ¿A quién le gusta? ¿Lara? ¿Daria? Me gustan los pueblos de shopping, pero he visitado solo en Italia. Ah, solo en Italia y te gustan, ¿no? Pues en España igual, igual, ¿sí? Bien, es una información para saber, ¿no? Para saber porque hay marcas diferentes y muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de compras. Comprar ropa, un placer, como en inglés, un placer, algo bueno o una pesadilla, una pesadilla, un horror, terrible, terrible. Para vosotras, ¿qué es? Vamos a ver primero estas personas. Borja, por favor, lee reña. Borja, en una tienda de ropa de segunda mano, yo voy siempre a las mismas tiendas, compro lo que necesito y me voy. Para mí, ir de compras es un rollo. 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 A ver, chicas, ¿entendéis? Vamos a traducir. Женя. Во-первых, ¿on где? En una tienda. Second hand. Second hand. ¿Vumagando? Это second hand. Second hand. Segunda mano. ¿Vumagando. ¿Vumagando? Да, да, да. ¿Vumagando? Что он объясняет? Что он идет и берет... Miss Mas, это что? В одни и те же магазины. Да. Что он ходит в одни и те же магазины. Те же магазины. Дальше что делать? Покупает то, что необходимо. ¿Y? 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 Y para ningún... ¿Es itu brindos, ¿no? ¿Y? ¿Y a las bolitas en problemas? Tease que con el propio tipo fallez. Cuando algo está en regio... ¿Presente, si te vas a cruerme en roll? una pesadilla, un horror, terrible, no me gusta, es un horror, ¿sí? De nuevo, shopping es un horror. Запоминаем, Borja, потом обсудим. Ismael, por favor, lee Dasha. En Zara. Soy un comprador compulsivo. Comprar mi relaja y me gustan la ropa, los buenos perfumes, los relojes. Ismael в Zara, он покупает достаточно компульсивно, компульсивно. Топоголик, вот он. Да, покупает мир relaja, что значит? Расслабляет его. Да, расслабляет. Его расслабляет y ему нравится... ...одежда. ...одежда. Хорошие парфюмы. Хорошие парфюмы и чесе. Измайел, es un comprador compulsivo. Dos personas más. Soraya y Victoria. Soraya Autanay. Soraya, en un mercadillo. Yo adoro ir de compras. A veces no compro nada, pero es igual. Me encanta entrar en las tiendas, ver lo que se lleva, probarme algo. Comprar es un placer. Soraya, en un mercado, en un mercadillo. Sí, sí, sí. Yo adoro ir a shopper, a veces no compras nada, pero me gusta igualmente. Me gusta ir a las tiendas, ver lo que se lleva. Lo que se lleva, lo que se lleva. Lo que se lleva, lo que se lleva. Lo que se lleva. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Xenia y tú, ¿con quién te identificas más? Sí, en Estados Unidos. Estados Unidos o en Europa. ¿Cuándo viajo? En Kazajistán, ¿cuándo viajo? Compro online, sí. Compro online. Compro online. Sí, muy bien. Comprar online me gusta también. Elena, ¿y a ti? ¿Tú con quién te identificas? Tengo las mismas con ellos, todos. Todos los niños. ¿Así? ¿Como aborja? ¿Como aborja? Cuando trabajo, adoro ir de compras. Adoro, adoro ir de compras. Porque tengo mucha selección. Porque cuando estoy en Astana, ¿solo boutique? Sí, sí, las pequeñas boutiques, ¿no? Boutique es una palabra francesa, pero se utiliza. Una boutique, una tienda. Es máxima duty. Es solo boutique. Tienda. Sí, tienda. Sí, tienda. Solo tienda. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, sí. ¿Dónde? ¿Dónde quieres comprar una ropa? Ropa. Ropa, sí. Eso es todo, ¿no? ¿Y tú compras online o compras en tiendas? No me gusta nada ir de compras en tiendas. Sí. Prefiero comprar online. Online, sí. Cuando conozco el brand. Sí, la marca. La marca. Conozco las sizes. ¿Qué es lo que es? Las tallas. Las tallas. Y es muy fácil comprar online. Si conoces las tallas, la marca es fácil. Si no, complicada. Dasi, ¿y tú qué opinas? ¿Cómo te llamas? 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 Sí, este. Por favor. Sí. No me gusta mucho comprar ropa, pero yo trabajo en la moda. Sí, yo trabajo en la moda. Y yo, como tú, puedes decir, yo, ¿yo, ya, 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 ya. Y, ya, 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 ya. Mi favoritas marcas, yo tengo dos o tres mis favoritas marcas y yo compro Lo compro todo allí o en esas marcas ¿Y qué marcas te gustan? Me gustan Urban Outfitters en Nueva York y me gusta Zara y me gusta Nice Things Es una marca española Interesante, yo no la conozco Un secreto chicas, Zara es una marca española Por eso ni kaka ni Zara no Zara Zara Como decía una amiga mía, Zara, connecting people Entonces Zara, ¿sí? Zara Es el precio o el material o el diseño, la moda, la calidad Cuando compro electrodomésticos y cuando compro calzado, calzado significa zapatos, botas, ¿no? A electrodomésticos, ¿qué es? Electrodomésticos, ¿qué es? Electrodomésticos, ¿qué es la comodidad? Ah, muy bien Viene de la palabra cómodo Cómodo es todo La comodidad Más preguntas ¿Está claro? Calidad, marca Dicenio, design, ¿da? Dicenio, design, ¿da? Dicenio, design, ¿da? Dicenio, design, ¿da? ¿A precio? El precio, price Cena, el precio ¿A la calidad? La calidad Cácezco Cácezco Dicenio, design Dicenio, design ¿Qué es el design? Dicenio, design Dicenio, design Dicenio, design ¿Qué es el design? Dicenio, design ¿Qué es el design? ¿Es el design? Sí, no está Pero podemos formular Cuando compro ropa, para mí... Lo más importante es si me queda bien, si me queda bien, si me queda bien, y cuando compras calzado, Elena... Cuando compro calzado, para mí lo menos importante es la marca. Lo menos importante, no es nada importante. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante es la calidad en el diseño. El diseño, sí. Y para ti, ¿qué es lo más y lo menos importante cuando compras ropa y calzado, Lara? Para mí, lo que es más importante cuando compro ropa es la calidad, la originalidad. ¿Cuándo ropa y calzado? Cuando compro. Perdona, cuando compro calzado, lo que es más importante es la calidad, la comodidad y el diseño. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. En zapatos, el calzado, la comodidad, por favor. Elena y tú, ¿para ti qué es lo más importante, lo menos, cuando compras ropa y calzado? Cuando compro ropa, para mí lo más importante es la calidad y la marca. Y la marca. Cuando compro ropa y calzado, para mí lo más importante, lo más importante, la calidad y el material. El material, sí, que sea de piel natural, ¿no? El material, sí. Y para ti, ¿para ti? Sí, natural, ¿no? Sí, piel natural, ¿no? Ya para capir, eso. Daja, y para ti, perdón. Cuando compro ropa, para mí lo más importante es la moda y menos importante es el diseño. El diseño. Cuando compro ropa y calzado, para mí lo más importante es el material. El material, el material menos importante es el precio. El precio, el precio. Al final, ¿para ti? ¿Cuándo compro ropa y calzado, para mí lo más importante es el material y el diseño? Y que me queda bien. Ay, y si me queda bien, sí. Y si me queda bien. Y popar, cuando compro calzado, lo más importante es la comodidad. La comodidad es muy importante. Y el material también. Y el material, que sea piel natural. Piel, 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 esta cosa, ¿verdad? Sí, piel, esta cosa, piel natural. Cuando compro ropa y calzado, lo menos. Ropa y calzado. Ropa y calzado. Pero, para mí, lo menos importante es la originalidad. Sí. 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 Bien. Perfecto. Para gustos, los colores, ¿no? Tenemos los gustos diferentes. Eso es normal. Para gustos, los colores. Entonces, todos tenemos gustos diferentes. Perfecto. Seguimos. Ya te has отправляo un poco заранее en el chat. Mnogo nuevos слов. Prendas de ropa y calzado. Entonces, ropa en español всегда одна. Ее нельзя посчитать. Odежda. Мы не говорим одежды. No, как же есть это длин, придумите, как есть это. Так да, собак, prendа. Por ejemplo, la falda. Es una prendа de ropa. Los pantalones. Los pantalones. El jersey. La camiseta. Los zapatos. Calcetines. Camisa. Blusa. Chaqueta. Vestido. Vaqueros. Я не знаю, правда. La chudadera. Esta de moda, ¿no? La chudadera. La chudadera. La chudadera. La chudadera. La chudadera. La chudadera. Это, это sweet shot. Это толсток. La chudadera. Испансы они очень буквальные. Кто знает, что за слово sweet shot по-английски? От какого слова? Sweat. Почеть. А, почеть. Ну, испанцы такие, а мы чем хуже? Shudadera. Это почеть. Значит, chudadera. То, в чем почеть. У нас chudadera. La chudadera. Chudadera. Куртка обычно кожаная куртка, но байкерская куртка будет называться также chaketa. Chaketa этой курточкой, пиджак. Chaketa. El abrigo. Palto. La gavardina. Trenchcoat. La corvata. Честно скажу, про тренчи тоже говорят abrigo. Даже на этикетке может быть написано abrigo. Abrigo? Abrigo. Abrigo. Как abrigo. Chaketa распространяется на все вот такого типа плечевое изделие и abrigo на все остальное верхнее. Честно. Sí. La corvata. Sí. Камисета de tirantes. На ламка. Пучу и маика. Камисета de tirantes. Para hombre, los calzoncillos. Para chica, las bragas. И пијама. Хаблама. Де бисутеріа. Ме густіа мучо. Лос пендијентес. Којар. Аниліос. Пулсера. Ацтолго пулс. Гује пулс. Мозна пају, койтам и пулсера. И ел релог. Ке палабарас сон нюбас пара ти, Аутенай? Ла фалда. Лос карцетинес. Лос бајерос, ла судадера. Мучас. Ла кацадора, ла абріго, ла габардија. А, мучас, мучас. Мучас. Пује пулсер. Теје паје тје тје леѓско, сі? Біје. Ла камисета, камисета де тирантес. Де тирантес. Лас брајас. Мучас, мучас паја. Лас калцон. Біје. Ке палабарас е тју фаворита, Елена, ке палабарас е тје густа мучасо? Елестидо. Порје, мучас. Лас бестидо. Те густан лас бестидо, сі? Ла камисета. Густа мучо уна палабра. Лас бајас. Лас бајас. Потому, што я думала, што по-испански джинсы тоже должно быть щта типа джинсы, поэтому бакерос очень было удивительно узнать. Лас бајас опять от какого слова, кто знает? От слова... Ковбой, да? Бака, сі, сі. Бака это корова. ¿Qué prendas son tus favoritas, Xenia? ¿Qué prendas son tus favoritas? Mi favorita es el vestido y la falda de la blusa. Sí, la falda, la blusa. ¿Y qué prendas son tus favoritas, Dasha? Yo tengo una favorita de ropa. Es el pijama. ¿El pijama? Sí, sí. Yo tengo muchos pijamas. Pijama. Pijama. Sí. Cajamón. Pijama. El pijama. Pijama. Sí. El pijama. El pijama. Lara, ¿y tu prenda favorita cuál es? Mis prendas favoritas son los zapatos, la chaqueta y el abrigo. El abrigo. El abrigo. El abrigo. Xenia, tú has dicho vestido, falda y blusa, ¿no? Otenay, ¿y tu favorita cuál es? La gabardina. La gabardina. La gabardina. La gabardina. La gabardina. Porque da mucho estilo, ¿no? La gabardina. Da estilo. A mí también me gusta mucho. Mi favorita es la gabardina y la chaqueta, sí, porque da mucho estilo. Chicas, ¿os gusta llevar bisutería? ¿Qué prenda os gusta más? ¿Qué cosa os gusta más de bisutería? A mí me encantan los pendientes. Me gustan mucho. Son mis favoritas. También. Ah, Elena, ¿a ti también te gustan? Sí, sí. Los pendientes. Sí, sí, sí. A mí me encanta. Los pendientes. Sí. ¿Lara? A mí me encanta la pulsera. Ah, muy bien. Sí, sí, sí. Y reloj. Y relojes, pulseras, relojes, sí. Xenia, ¿y a ti? A mí, tú, me gusta mucho. A mí también. A mí también. Los anillos. Los anillos. Los anillos. Los anillos. Los anillos. Los pendientes. Y pulseras. Y pulseras. Altena, ¿y tú qué llevas? ¿Qué te gusta llevar? Me gustan mucho los pendientes, pero no comprendo los relojes. Ah, no comprendes. No comprendo. Nada. No sé. ¿Y a ti qué te gusta? No me gusta. Yo no tengo bisutería. No. ¿Y los relojes? No. Tampoco. Tampoco, sí. Tampoco. Bien. Para gustos los colores, sí. Para gustos los colores. Vamos a ver un poquito más de complementos. 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 Es como un accesorio de grupo. Bolso. Bolso. No podemos bolsa. Bolsa. Es un mesok en el supermercado. A bolso. Es un complemento. Bolso. Gafas de sol. Bufanda. Cinturón. Cinturón. Echarpe un chal. Yo digo chal siempre. Un chal. Chal. Y así malinquito. Pañuelo. Sombrero. La corbata. Y el paraguas. Y bueno, a mí me encantan las gafas de sol. Y me gustan mucho los sombreros. Me encantan los sombreros. Yo tengo tres o cuatro sombreros. Me gustan mucho. Y a ti, ¿qué complementos te gusta llevar, Lara? Me gustan mucho los bolsos. Los bolsos. Los bolsos. Sí. Gafas de sol. Y bufanda. Y bufanda. Y bufanda. Y bufanda. Y a ti, Daza. A mí gustan, sí. Me gustan. Me gustan bolso. Y eso es todo. Eso es todo. Te gustan los bolsos. Renia, ¿a ti también te gustan los bolsos? Sí, me gustan los bolsos. Y... ¿Echarpes? Sí. ¿Echarpes? Echarpes. Elena, ¿y a ti qué es lo que te gusta más? A mí me gustan también los bolsos y el cinturón. Ajá, sí. Sí, también. Muy bonito. Muy bonito. A Utenay, ¿y a ti qué te gusta? Me gustan los bolsos. Los bolsos y gafas de sol. Sí, a mí también me encantan. Me encanta. Vamos a practicar un poquito estas palabras aquí en las frases. Por ejemplo, chicas, atención a la palabra размер. Размер, размер одежды, как мы сказали, talla, но размер обуви, сразу número. Por ejemplo, qué número calzas. Vamos a probar con la frase dos. Aquí hay palabras. Elena, dos. Dos, dos. La de caballeros está en la tercera planta. La sección. La sección. Sí. La sección de caballeros está en la tercera planta. Sexto caballero, ¿verdad? Entonces, muscuarios. Y nache va a ver la sección de señora o la sección de mujeres. Tres, Lara. ¿Qué precio tiene esta camisa? Sí, sí. Cuatro, reña. Hoy hace mucho frío. Ponte el. Ponte el. Jona. Nadie. Falto. Sí. Ponte. Abri corbata. Ah, brío. O, y nache corbata vhóut, Nadieł. Ah. Y pomogó. Abrió. Ponte el abrigo. Abrigo. Cinco. Tasha. Para ir a la oficina, Jorge tiene que ponerse un traje con, чтобы пойти w ofis, George. Dozen da, no llevar traje, noves, loba. Costume. Costume. Costume con corbata. Con corbata. Para ir formal. Para ir formal. Seis altanai. En los grandes almacenes han empezado las rebajas. Las rebajas. Ajo. Balsich malls, ¿verdad? En los grandes almacenes. Los grandes almacenes. Este univerzal de magasín. Ah, no. Начales skitky. Sí. Sí. Seguimos. Mirad. Aquí, тут мелкий рисунок потом вышлю в чат а нам интересны вот эти recursos, mirad frases del cliente solo quería mirar мне только посмотреть solo quería mirar solo quería посмотреть y вопросы lo tiene en una talla más на размер больше lo tiene en otro color может, de otro color me lo puedo probar можно при mirе me lo puedo probar me lo puedo probar cuanto cuesta cuanto cuesta y вдруг приятно lo puedo cambiar по мне cuánto cuesta y cuánto vale cuánto vale y cuánto cuesta son sinónimos absolutos cuánto cuesta o cuánto vale cuánto cuesta o cuánto vale son sinónimos diferencia ni una cero cuánto cuesta cuesta не шире по значению оказалось просто vale оно еще к другим ценностям относится como cuesta como cuesta y rica cero 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 valor y las preguntas del dependiente вот он не указан здесь dependiente не подписан это продавец смотрите что он может спросить qué número calza está rebajado может сказать ya no y может expres paga con tarjeta o paga en efectivo pagas con tarjeta o con dinero no frases nasam del idiot paga con tarjeta o en efectivo una lista paga con tarjeta o en efectivo vamos a practicar estamos en tienda de ropa de señora ahora vamos a escuchar el diálogo entre el dependiente y la clienta vamos a escuchar y leer página 62 actividad 7 escucha y lee buenas tardes que desea hola quiero un vestido para mí como lo quiere pues rojo y no sé si de algodón que talla tiene la 38 mire tenemos estos modelos le gusta alguno si puedo probarme este por supuesto el probador está al fondo a la izquierda qué tal le queda muy bien cuánto cuesta 68 euros de acuerdo me lo llevo muy bien pase por caja por favor bien qué preguntas tenéis muy rápido muy rápido sí muy rápido vamos a leer este diálogo dependiente reña clienta elena pierdo pola vinco y tarú patom podrú como respire lembrón buenas tardes que desea hola quiero un vestido para mí como la cuera pues rojo y no sé si de algodón qué talla tiene la 38 mira tenemos estas modelos le gusta alguno sí puede probarme este sí ahora cambiamos dependiente al tener clienta daza por supuesto el probador está al fondo a la izquierda qué tal le queda muy bien cuánto cuesta 68 euros de acuerdo me lo llevo muy bien pase por caja por caja por favor sí entonces chicas qué vestido se compra la señora uno dos tres cuatro cinco cuatro cinco cuatro cinco sí cuatro cinco sí bien un vestido rojo ¿no? un vestido rojo más preguntas en el diálogo ¿qué es algodón? algodón es el material хлopak de algodón es хлopka de algodón de algodón seder es choc ¿de algodón? sí seder сразу choc de seder choc en el diálogo de algodón en el diálogo o en el diálogo ala y en el diálogo ala y el probador el probador el probador primer los probadores una pregunta típica ¿qué tal le queda? ¿qué silla? ¿подóste o no? ¿qué tal le queda? y una frase típica Biru. Me lo llevo. Llevo una chusa. Me lo llevo. Ana сказала lo porque unís la vestido. Y si van a unís la falda me la llevo. ¿Te vimos? Una última una última actividad. Una pareja va de compras. ¿Cuál es el problema? Porque hay un problema. Entonces mi pregunta es ¿Cuál es el problema? Esta es la última actividad para vos. 6A ¿Les puedo ayudar en algo? Pues solo queríamos mirar. Mira Juan Juan, qué vestido más bonito. Perdone, ¿me lo puedo probar? Claro, allí están los probadores. ¿Cómo te queda Ana? Muy bien, muy bien. A ver... No te queda estrecho. Seguro que no necesitas una talla más grande. No, no. La talla 38 es mi talla. Vale, vale. ¿Y qué tal? ¿Qué le parece el vestido? Muy bien, pero me queda un poco largo. Sí, sí, largo. ¿Cuál es el problema? No es largo. ¿Qué le parece el vestido? ¿Qué le parece el vestido? ¿Qué le parece el vestido? El chico dice ¿Te quedas estrecho? ¿Sлишком? Es estrecho, узенькая. No. Me queda largo. ¿Mucho? ¿Sлишком? ¿Qué le parece el vestido? ¿Me queda ancho? ¿Me queda estrecho? ¿Uzga? ¿Me queda largo? ¿Me queda corto? ¿Me queda bien? ¿Me queda mal? Bien. ¿Acho grande o pequeño? Ah, sí. ¿Me queda grande o pequeño? Sí, sí, sí. ¿Me equivale? ¿Cómo me llamamos? Bueno, pues, muy bien. Muchísimas gracias, chicas. Tenemos que terminar, pero muy bien. Yo creo que podemos continuar un poco el domingo. Me gusta mucho este tema. Y el domingo podemos hacer dos, tres ejercicios más de este tema. Sí, vale. ¿Por qué no? Vale, nos vemos el domingo. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.